Muchas gracias, Noemí, muy amable, y saludamos a toda la iglesia en todo el mundo donde nos están viendo. Déjame preguntarte, apreciado amigo, apreciada amiga, ¿qué decisiones estás tomando hoy en día? ¿Estás tomando alguna decisión precipitada? ¿Vas a tomar alguna decisión que te va a llevar a un problema? ¿Vas a tomar una decisión que te va a resolver alguna situación por la que estás pasando? ¿Sabes algo importante? Hay decisiones que debemos tomar de una forma donde tú y yo debemos comprender que nuestras decisiones muchas veces van a cambiar nuestra vida. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Caín tomó la decisión de matar a su hermano Abel. Los hermanos de José tomaron la decisión de venderlo, casi matarlo. El carcelero de Filipos había tomado una decisión también de quitarse la vida. Pero lo importante es notar que hoy al ver algunos ejemplos bíblicos podemos entender tú y yo que las decisiones que tomamos son decisiones que Dios también nos permite porque tenemos un llamado libre albedrío. Y sabes que la Biblia nos enseña eso, que debemos tomar las cosas con libertad para poder elegir, pero también para tomar decisiones correctas. Y aunque el pecado muchas veces limita nuestro libre albedrío, Jesús nos hace completamente libres en él. Déjame decirte rápidamente sobre las decisiones que tú y yo tomamos. Muchas veces tienes que tomar una decisión para poder elegir acertadamente. Para tomar una decisión, te voy a dar algunos consejos. Número uno, tienes que orar antes de decidir. Número dos, estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. ¿Has escuchado alguna vez el Padre Nuestro? Y el Padre Nuestro dice alguna parte ahí, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Nos hace falta aceptar la voluntad. Número tres, debes estudiar la Biblia. Número cuatro, debes confiar plenamente. Y número cinco, debes buscar consejos sabios, buscar consejeros. Acércate a personas que te puedan orientar. También en nuestra vida, en la toma de decisiones, tenemos que elegir amistades. ¿Qué amistades tienes? ¿Los amigos que tú tienes son verdaderos amigos? ¿O solamente son conocidos? ¿Sabes algo interesante? La Biblia dice en Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo, ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malos caminos y te eches la soga al cuello. ¿Tienes unos verdaderos amigos? ¿Confías en ellos? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿Cómo estás con tus amigos? Ah, en la toma de decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar para elegir al Señor? Por ejemplo, para elegir un cónyuge. La Biblia es clara cuando dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y sabes lo importante? Tú y yo para poder elegir un cónyuge, tenemos que tomar una decisión. Porque es una decisión que vas a tomar para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y algo importante es ver aquí que debemos estar dispuestos a comportarnos con nuestro cónyuge como deseamos ser tratados. Debes ser muy selectivo en esto, hacer una elección total de quién podrá ser tu cónyuge. Decisiones que debes tomar en cuenta para que tu vida pueda tener algo importante, sobre todo. ¿Por qué? Porque al elegir un esposo o una esposa, debes asegurarte algo. Que debes estar en bienestar físico, intelectual, espiritual, como padre, como hijo. ¿Qué importante es que en la toma de decisiones también sabemos elegir una ocupación? Si esta noche estoy hablando al mundo, a alguien que me ve por ahí y me escucha. ¿Qué decisión vas a tomar en tu ocupación? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres ser de grande? Posiblemente le hablo a un adolescente, algún joven. ¿Qué quieres ser de grande? ¿En qué te vas a ocupar? Mira, hoy en día nadie quiere trabajar ya, nadie quiere estudiar ya. Todo el mundo quiere ser tiktokero, facebookero, youtubero. Todo el mundo quiere estar en las redes, quiere ser persona de influencia. Pero toma una decisión para saber a qué te vas a dedicar. Algo interesante es que no debemos convertir el trabajo en el centro de nuestra vida. Y la Biblia también dice que cuando tú te ocupes en algo, recuerda que el dinero es la raíz de todos los males. Y qué importante es notar que tú debes elegir qué estudios vas a poder cursar para poder ser alguien en la vida. ¿Qué decisión vas a tomar? Algo importante es también saber qué decisión estás tomando para elegir acertadamente. Sabes, al principio te dije que la Biblia nos enseña que Dios nos da la oportunidad de elegir con libre albedrío. Pero yo no sé si esta noche alguien que nos ve está pasando por una situación difícil. Nuestras decisiones pueden cambiar nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean. Podemos afectar a terceros. Pero sabes algo importante? Cada día hay que tomar decisiones. Algunas serán rutinarias, de poco alcance. Pero otras pueden llegar a decidir nuestra vida eterna. Apreciado amigo, no tomes decisiones precipitadas. No tomes decisiones violentadas. No tomes decisiones abruptas. No tomes decisiones en el momento. No tomes decisiones sin antes razonar y pensar. Mucha gente hoy en día primero actúa y después piensa. Y cuando vienen las consecuencias y los errores dicen, Lo hubiera pensado, mejor no lo hubiera hecho. Esta noche yo te quiero decir a ti. Que no tomes decisiones que te lleven a un problema. Que no tomes decisiones que te lleven a una consecuencia donde puedas perder incluso amistades, familia, hogares, iglesia. Porque las decisiones que tú tomes, cada quien la va a tomar. Tenemos nuestro libre albedrío. Y tú y yo vamos a tomar las decisiones que querramos realmente saber que son para nuestro beneficio. Por eso esta noche te quiero decir algo. Cuando tomes una decisión, si esta noche vas a tomar una decisión, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento terrible, si estás pasando por una enfermedad, no te desesperes. Hay esperanza. Si estás pasando esta noche por depresión, por amargura, por tristeza, o le estoy hablando a alguien esta noche que está tomando una decisión de abandonar el hogar, el nido e irse a hacer su vida, por favor, piensa las cosas bien. Bien, consulta a Dios, siéntate con Él, razona, ora, medita. Y querido amigo y amiga, tú que estás en el mundo ahora, tú que estás en cualquier lugar que nos estás viendo, por favor, toma una decisión acertada. Pero antes de que tomes una decisión, consúltalo con Dios y esa decisión que tú tomes, vas a ver que será de bendición para ti y todos los tuyos. La decisión que tomes marcará el destino de tu vida. La decisión que tomes la vas a elegir tú libremente, porque tú tienes tu libre albedrío. Dios te lo permite, pero ojalá que esa decisión que hoy vas a tomar o que estás pensando hacer pueda ser una decisión para vida eterna. Que Dios te bendiga.